lo primero que deberíamos hacer cuando debemos ir a la policía y presentarnos, ¿no? Marrón seguramente nos puso al tanto de todo. Yo tengo una idea de mejor babyface. Sí, seguramente. ¿Cuál, Brian? Cuando lleguemos allá no vayamos a ninguna policía, sino que nos ocultémonos. ¿Qué? ¿Y que nos escondamos? ¿Cómo para qué o qué, Brian? Ah, para coger por sorpresa al carevache en ese del Mateo y ¡ting! Metele tremendo bailado. Ah, bueno, varios realmente. Dale con la punta al pie también. La vez que yo lo levanté el otro día, yo no tenía memoria, tenía la magnesia, entonces no me acuerdo de nada. Pero bueno, ahora sí quisiera hacer justicia con mi propia mano y cogerlo y levantarlo y pegarle por traicionero, por mala leche, por carevachin. Es que no hay adjetivos en el diccionario para decirle a ese H de mi juicio. Sí, si todos quisiéramos hacer eso, Brian, pero para eso estará justicia. ¿Qué más justicia que cogerlo y metele su bailado bien y ¡ting! Y sonarle los mocos, ¿ah? Sí, yo también quisiera metarle su buen bailado y sonarle los mocos. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena interrumpirle la conversación, pero no se les ocurra voltear porque nos viene siguiendo una moto. ¿Sí? ¡Braya, que no lo mires! Ay, ¿pero qué? Sí, sí parece una moto, es de verdad, ¿no? Viene como de negro, ¿será ninja? ¿Será un ejército entero? ¿Será un grupo armado ilegal? ¿Qué? Yo no tengo ni una aguja siquiera para defenderme. ¿Usted qué tiene ahí? ¿Trajo paraguas? Metí cruce a mí, Dios. Claro que yo soy técnicas de defensa personal. ¡Shh! Ya, 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 ya. ¿Ese está bueno? ¿Tienes estará siguiendo? Ni idea, pero quién sabe qué tal que nos quieran hacer daño, ¿ah? ¡Ay, ya sé! Eminson le dijo a Mateo que veníamos a buscarlo acá y entonces el exprimate contrató un asesino a suelto y nos van a perseguir para ejecutarnos. Seguramente hay que perder al de la moto porque si nos alcanza, nos está alcanzando. Ya, ya, tiene que decirlo, padre. Pero, mi amor, ¿qué tal que Brian tenga toda la razón? A lo mejor Mateo y Hermín son con lo peligrosos que son, pues, si van a hacer lo que está diciendo que van a hacer. La única manera de averiguar quién nos sigue es enfrentándolo. Hugo, tome esa carretera. Sí, sí, sí. Cagalito. ¿Por dónde? Por acá. Ahora, cáliz. ¡Ya! ¡André, sí! ¡Ya estoy en primer asesino en serie! ¿Quién es usted? ¿Por qué no sigue? ¡Hernanda! ¿Hernanda? ¡Ay! ¿Cómo así? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Por colmo, anoche, fui muy claro. No es buena idea que vengas con nosotros. ¿Qué parte de eso no entiende tu neurona, amorfa? Sí, sí, sí. Babyface tiene razón, es verdad. Porque es que además tú haces todo lo que se te da la gana y pones en peligro la integridad física, mental y emocional de todos. ¿Y ustedes por qué me van a negar el placer de verle la cara al infeliz del Mateo cuando lo capturen? Además, yo tengo que cantarle la tabla y saldar muchas cuentas que tengo pendientes con él. ¿Y no será que quiere volverse a robar la plata, mi hijita? Uy, Rosemary, eso me ofende, ¿sabe? Es la verdad. ¿Me vio cara de qué o qué? Depende de la posición, ¿no? Bueno, pero yo lo único que quiero es ir con ustedes y punto. Mire, mire, Fernanda, entienda, entienda que en ese estado de histeria puede echar por la borda la única oportunidad que tenemos de capturar a Mateo. ¿No se da cuenta? Pero es que yo no estoy histerica, yo estoy bien. Ay, sí, como no, te está haciendo falta como que tintín, ¿no? Porque estás, pero, qué cosita. Bueno, sí, es imposible discutir con esa tatacoa. Sí, ¿sabe qué? Haga lo que quiera. Vamos. Yo lo que quiero es ir con ustedes y voy a ir con ustedes. Y hace rato como que, ¿no? Bueno, si alguna cosa es la orden, ¿no? Pues todo sea por el bien de la humanidad.